¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Elena! ¡Bravo! ¡Bravo, Elena! ¿Tú no crees que ya basta de hacer el ridículo? ¿Qué más das? Y hace 30 años que lo hago en tu casa. ¡Elena! ¡Eres grande, Elena! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar por eso! ¡Vamos! ¡Ya basta! ¿Por qué no dejas de hacer idioteces y te vas a la casa? ¡Ah! ¿Quieres que me vaya a la casa, no? ¡No! ¡Claro! ¡Para que te limpie! ¡Para que te planche la ropa! ¡Para que te haga la comida! ¡Para eso, verdad! ¡Pero oye bien lo que te voy a decir! ¡Oyelo! ¡Te puedes ir al diablo! ¿Y dónde está ese mozo que me va a llevar a bailar? ¡Tú mismo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar música! ¡A bailar música! ¡Música! ¡Vamos a bailar música! 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 ¡Vamos a bailar música!